Hola amigos, aquí continuando con la guía de Super Mario Bros. 3 Vamos a ver la etapa 8 que tiene un truco que es sacar el hongo blanco comiéndose todas las monedas de la etapa Yo les recomiendo usar el mapache porque van a poder golpear los cuadros de piedra con la cola Tienen que comerse todas esas monedas ahí Perfecto Ahora que empieza a subir, se vienen para acá, una vida ahí La tortuga les da la liana, si no tienen un apache, tienen que usar esa tortuga para golpear los cuadros que están a la derecha Y esperar comerse con la subida del agua las monedas esas Porque van a necesitar golpear eso para poder completar el secreto que es lo más difícil del juego de la etapa diría yo Que es tomar estas monedas de ahí Que todas las demás se pueden hacer Y aquí tienen que ir por abajo, no por arriba Para tomar todas las monedas de abajo Y hacerlo rápido porque comencé todas estas monedas primero Después le dan el PSW, se comen todas estas Y todas estas Y eso es todo Terminamos la etapa Y deberíamos Obtener el hongo blanco, vamos Bien Tenemos el hongo blanco, vamos a ver qué es lo que nos da Debería ser una P supuestamente Una P Excelente Vamos a dejar este capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente, con la etapa número 9 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.